¡Suscríbete! 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 Como loco, loco, loco Y vivo como loco, loco, loco Dile que aunque no se me note Ando chilling pero down Yo he buscado mil mujeres Todavía no encontraba Una que me quita el frío Cuando estoy metido en líos Cuando llego con los ojitos Medio apagados Que sepa que desde que se fue La calle no me ve Y ahora vivo en el estudio Fabricando los verdes Pa' ver si regreso Y no tengo que joderme Haciendo cosas malas Pa' volver a tenerte Y estoy buscando como loco, loco, loco Una mujer como ella Que estoy buscando como loco, loco, loco Y no hay ninguna tan bella Estoy buscando como loco, loco, loco Una mujer como ella Estoy buscando como loco, loco, loco Y vivo como loco, loco, loco Que el dinero no me llena El vacío que me dejó Porque desde que se fue La vida se me jodió Y no te lo niego Que me mata el desespero Para que no te tengo Y yo todavía te espero Que desde que se fue La calle no me ve Y ahora vivo en el estudio Fabricando los verdes Que desde que se fue La calle no me ve Y ahora vivo en el estudio Fabricando los verdes Y dime que yo no la he podido olvidar Y que solo pensar en ella me pone mal Que tengo cosas que decirle Pero no encuentro la ocasión Y solo tú sabes que es lo que siento Y me muero Oh, 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 oh I love you, ma Yo, este es Piquín La voz Anyway Tranquila, wey Tony Bless Yeah, yeah Bye bye To beüğ Kin plé No 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 Gracias.